Ella lleva un tiempo solio, pero en las redes no sube no No pongo maquinar, no, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, el relaj va a quemar Hoy si quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Mami, puedes élite, no teme límite, déjame hacerte los cameros y te levite Dale, dale, escondite, no teme arite, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo es su pelo más seguido Mami, sube algo, dame contenido, dame, 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 dame Pa' tonjanteando, a ver si coincido, ay, y porque estoy contigo Yeah, 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 hey Que eres una playa y no hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no es pa' olvidar Este re papel que se fue viral Dime si mañana te va a quedar Después de la alarma, que ando en nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ando en nota Nota, ven y choca Conmigo que se joda Que se joda No séateurs, pero antes de la alarma, pues Hoy, quiere fluir, cansa de pensar El relaj va a quemar Hoy si quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte los cameritos y te levite Dale, dale, escondite, no teme arite, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo yo ve lo más seguido Mami, sube algo, dame contenido, dame, 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 dame Te vas con janteando, a ver si coincido, ey Y por ti estoy contigo ¡Explosión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!